La doctora Gabriela Ayuba condenó a un hombre a la pena de dos años de prisión en suspenso por el delito de grooming. Es la primera condena de este tipo en la provincia. El sujeto fue acusado de contactar vía WhatsApp a una menor de 14 años y solicitarle que envíe fotos personales con desnudos. Una vez que lo obtuvo, amenazó a la joven con difundirlas si no continuaba enviándole material. La menor lo bloqueó y eliminó de su WhatsApp, pero el hombre le envió un mensaje amenazante y con frases obscenas desde otro celular. Finalmente, la madre de la joven lo denunció. En resumen de lo que ha sido esta causa, que son nuevos delitos y nuevas figuras penales que van apareciendo y por esto esta primera condena. Tal cual, Belén. Vos sabés que el delito de grooming es un delito, una figura que se incorporó en el Código Penal en el año 2013. Está prevista en el artículo 131. ¿Y en qué consiste este delito? Consiste en el acoso o el contactar, mejor dicho, un adulto hacia un menor utilizando qué medios. Vías de comunicación, telecomunicaciones en general, correos electrónicos. Sí, las nuevas tecnologías. Exactamente. Pero puntualmente tecnologías de transmisión de información. Las especifica de esta manera bien general. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza rápidamente para no dejar por fuera WhatsApp, Instagram, no sé, todos los medios que nosotros conocemos. El punto es que este contacto que hace el adulto a través de estos medios tecnológicos es con una finalidad, el contactar con la finalidad de cometer algún delito contra la integridad sexual. Entonces, acá, ¿qué es lo importante? Esta condena, aparte de ser la primer condena que debemos recordar, es por omisión de debate, este instituto procesal que tiende a abreviar estos plazos, una condena de dos años, como bien dijiste, en suspenso, pone en debate, pone sobre la mesa la tensión de dos derechos importantes. Uno es el derecho a la intimidad del menor, la intimidad, el guardar su privacidad, esto de no quizás ver su Facebook, sus correos, pero por otro lado, el derecho que tienen los padres de supervisar la educación, no desde lo formal, sino la educación en valores, y bueno, controlar que estos niños, estos adolescentes, que tienen contactos muchas veces con personas que no conocen, transmiten videos, transmiten sus fotos, y ahí es donde empezamos a hablar de estos acosos, ciberacosos o grooming, como se conoce, la palabra viene del inglés, acercamiento, contacto. Entonces, lo que se quiere tratar de proteger es justamente esta integridad sexual, porque el contacto afecta a la libertad del individuo, a la libertad de este chico, y puede afectar, obviamente, su intimidad sexual. Sin dudas, los padres tienen un rol sustancial en este tipo de hechos. Fundamental, Belén, porque acá, ¿qué es lo que tenemos que señalar? Tenemos que señalar que los padres deben dialogar con sus hijos, los hijos tienen que saber que no pueden chatear o conversar con personas desconocidas. Antes existía esta norma básica de convivencia, no debes charlar con desconocidos. Sí, no les con extraños. Exactamente. Y ahora, en realidad, los medios de comunicación, vía internet, foros de chat, blogs, hacen que estas comunicaciones, digamos, se pierdan, se diluyen, y vos no sabés con quién están hablando. Entonces, me parece importante, el diálogo de los padres con los chicos, existen foros o páginas o organizaciones internacionales, como por ejemplo UNICEF, Organización de Naciones Unidas para la Protección de la Infancia, que establecen pautas o recomendaciones muy interesantes, que las pueden buscar en la página de UNICEF, fundamentalmente la última de abril de 2014, acerca de recomendaciones para poder controlar, acompañar a los hijos. Sí, no es prohibir el uso de las nuevas tecnologías, sino acompañarlos en el proceso de aprender a utilizarlas. Exactamente. No se trata de invadir la privacidad del menor, sino de acompañar y de saber, enseñarles que existen personas que pueden falsear su identidad, su edad, y es ahí donde tenemos que poner la atención. Un adulto que se hace pasar por un menor, por un joven de la misma edad, de una chica, un chico, y que copia sus gustos para tratar de seducirlo, y bueno, lograr llegar a tener, empatizar, y para lograr tener algún contacto sexual. Por eso es importante el diálogo, Belén. Y es importante destacar también que cualquier padre que detecte algún tipo de actividad de este estilo, en las redes sociales, que sepa que lo puede enunciar. Totalmente. Es un delito, este contacto. Fundamental. Esto es un ejemplo, es un fallo, te diría, bastante ejemplar. Primero porque es el único, el primero en esta provincia. Es muy difícil encontrar, porque es un delito muy nuevo, pero, a nivel nacional. Pero lo importante es que existen recomendaciones, desde UNICEF, desde organizaciones de convenio de Europa, por ejemplo, donde surgió en el año 2007, este término de Child Grooming. Entonces, diálogo, acercamiento con los menores, con los niños, con las niñas, acerca de no utilizar las webcams, no pasar información acerca de sus datos personales, y siempre ante la duda, consultar, consultar y hablar con los padres. Los chicos no pueden quedarse con este miedo, porque son atemorizados y amenazados. Y esto es un delito, y sí lo tenemos que combatir en familia, la comunidad educativa, y los padres en conjunto con sus hijos. Muchas gracias, Gabriela. Gracias. La verdad es un tema muy interesante, que obviamente, como lo hemos hablado en otras oportunidades, Marcelo, requiere mucha atención, sobre todo de los padres, lo que destacaba la doctora, poder dialogar y hablar sobre este tipo de temas. Así es, algo nuevo, el grooming. Estamos elaborando un trabajo que en próximos programas les vamos a ir mostrando para que ustedes estén atentos. Padres, a prestar atención. Muy bien, llegamos al final del programa del día de hoy. Se fue volando. Como siempre, agradecemos a todos los que hacen posible que estemos al aire y nos estamos encontrando el Pérgimo Marte. Hasta el martes que viene, así es. Gracias. Como siempre, en vivo y en directo para toda la provincia. Hasta el martes. Chau. 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 Chau.